Y ahora vamos a conocer de primera mano lo que está ocurriendo en la comunidad de la mina El Limón. El lunes pasado en este programa denunciamos que nuestros colegas Julián Navarrete y Carlos Herrera fueron impedidos de poder hacer su labor periodística en esa zona por la Policía Nacional imponiendo no solamente un estado de sitio en la comunidad, sino además una censura directa en contra del periodismo nacional. Sin embargo, esta noche están con nosotros Julián Navarrete y Carlos Herrera quienes pudieron conocer de primera mano lo que está ocurriendo en esa zona. Buenas noches, Carlos. Julián, gracias por estar con nosotros. La Policía no les permitió a ustedes entrar a la comunidad de la mina El Limón. ¿Cuántos retenes tuvieron que enfrentar? ¿Qué les dijo la Policía para justificar que no podían entrar? Sí, nosotros fuimos a la mina porque pensábamos que la Policía estaba dejando entrar. Nosotros tuvimos información de que varios medios de comunicación y organismos de derechos humanos llegaron el domingo y entraron. El sábado fue el problema, el conflicto en la mina, pero el domingo dejaron entrar. Entonces nosotros llegamos el lunes y quisimos probar por la entrada principal donde hay un retén que es en el empalme de Malpaisillo. Después nos estaban informando que habían dos retenes más antes de llegar a la mina. El empalme de Malpaisillo queda aproximadamente a 30 kilómetros de la mina El Limón. Y entonces nosotros llegamos hasta ese retén y nos pidieron la identificación del medio, la cédula de identidad y nos dijeron que no podíamos entrar. Nosotros le preguntamos qué por qué y nos dijeron de que ellos tenían órdenes. Le preguntaron de qué órdenes tenían ellos y nos dijeron de que de nadie. Teníamos órdenes, por favor, regrese su vehículo para Managua. Eso fue lo único que nos dijeron a nosotros y no pudimos entrar hacia el sitio. ¿Cómo lograron finalmente llegar, supongo que horas después, en la noche, en la mina y poder hacer su labor periodística en esa zona, Carlos? Si yo había viajado el día sábado ya con Cintia Membreño, también de confidencial, igual por la entrada principal nos dijeron que no podíamos acceder. Todavía el día sábado trataban de dar alguna explicación de que era por seguridad y otras cosas. Pero ese día me di cuenta que había unas personas de prensa internacional que habían podido ingresar. Entonces yo los contacté y me dijeron que la entrada era por vereda. Entonces ellos tenían un contacto y ese contacto te llevaba por puntos ciegos para poder esquivar los retenes. Pues había que tomar un camino en una motito, una de estas caponeras, hasta cierto punto y después caminar. Ahora, medios oficiales, los medios de comunicación de la familia presidencial, han entrado y salido a la comunidad de Limón. Están reportando que todo está normal. Por lo menos eso es lo que transmitieron el día lunes. ¿Cómo explican las autoridades de que a un periodista le permiten entrar, hacer su trabajo y a otro le impiden? Sí, definitivamente los medios oficiales están trabajando normal. Pero hay cierto recelo de haber parte de la población. Incluso cuando nosotros llegamos y nos identificamos como periodistas, la gente nos criticaba el hecho de que en los medios, en general, estaba saliendo que todo estaba normal en la mina. Pero lo que pasa es que los medios oficialistas están yendo directo a la empresa y no se quedan a conversar con la población. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pudieron captar? ¿Ustedes pudieron hablar con la gente? ¿La gente tiene confianza de intercambiar, de expresar lo que está pasando? Sí, la comunidad, el pueblo, la mina de Limón está totalmente sitiada de policía. Está tomado del hospital del pueblo. Ahí tienen el control de mando. Hay muchísimas camionetas de estas Hilux blancas donde se movilizan los policías. En el pueblo hacen recorrido en estas camionetas constantemente, cada cinco minutos. La casa cural que sufrió daño, que reportan que sufrió daño, porque ahí estuvo el enfrentamiento, se dio el enfrentamiento. Está tomado por policía, entonces nosotros no pudimos hacer fotos o llegar hasta ese sitio. Está tomado también el centro de salud y la entrada principal de la empresa hay como 50 antimotines, reguardando y constantemente están yendo y viniendo. Lo que reporta el gobierno, y también lo dijo representantes del COSEP y de la empresa, es que la actividad de la producción en la mina se ha normalizado. Algunos hablan de hasta un 80% de incorporación de la fuerza laboral. ¿Ustedes pudieron constatar algo en relación con qué pasa en la mina? No, realmente hay muy pocas personas que están entrando a la empresa. O sea, dicen que todos los trabajadores que viven en Mina Limón no están yendo a trabajar. Los mineros de Mina Limón no están yendo a trabajar. Los pocos trabajadores que están ingresando a la mina viven fuera de la mina. Y eso es el conflicto que se está dando actualmente. Porque en la mañana que llega el bus, que llega a dejar a los trabajadores de fuera, es donde la gente, la población, las mujeres no quieren que ese bus pase, no quieren que los trabajadores ingresen. Pero estamos hablando de tal vez 10 trabajadores que vienen en ese bus. ¿Ustedes pudieron presenciar la interacción o la protesta de mujeres familiares de los mineros con la policía o con los representantes de la mina? ¿Qué fue realmente lo que ocurrió? Sí, las mujeres se han tomado la lucha porque la policía anda buscando a estos trabajadores, a los sindicalistas del Pedro Roque y a la gente que simpatiza con esta lucha en el pueblo. Entonces, hay muchos que han huido a la montaña, nos han dicho que están ahí. Y entonces, estas mujeres se han tomado las calles y lo que dice Carlos Herrera, pues que están bloqueando los accesos a los buses que van a entrar a la empresa y esa es su forma de protesta. Realizan marchas a diario, están constantemente, tienen un reten ellas, en donde están protestando y demandando que se respeten las demandas que ellos le han hecho a la empresa, que también se les había hecho el sindicato, y piden que se liberen a los detenidos, a los líderes del sindicato Pedro Roque. Es importante destacar que esto de los trabajadores que vienen de afuera es parte medular de la protesta de ellos, porque nos explicaban que hay un problema de tercerización, de que esta gente está siendo subcontratada por otra empresa que creó B2Bol para que no sean como de planta, y así no pagarles todos los beneficios que están establecidos en el convenio colectivo del sindicato. Entonces, por eso mismo es que existe el conflicto de no dejarlos entrar en la empresa. Ahora, en la comunidad de la mina de Limón, la gente, ¿qué actividades se han normalizado? Por ejemplo, la actividad escolar, ¿hay clases? No, nosotros pudimos constatar, estuvimos desde las 6 de la mañana, cerca del colegio donde se dio el conflicto, donde están las mujeres protestando, y contamos como 8 alumnos que ingresaron al colegio, y nos decían que eran alumnos que venían de otros pueblos, no propiamente de la mina. La gente de la mina nos está mandando a su hijo al colegio. Nosotros llegamos al colegio, tomamos fotos, están las imágenes en confidencial, y tratamos de entrevistar a la directora del colegio, y la directora nos dijo que fuéramos al Ministerio de Educación, que ahí nos iban a dar la información, porque nosotros le queríamos preguntar que si eso era normal, si eso eran los alumnos que tenían ellos siempre. Nos decían que la matrícula es de 230 alumnos en el turno matutino, y solo habían 9 alumnos, y en el otro colegio de preescolar están totalmente paralizadas. Ahora, si según las autoridades la situación es normal, supongo que hubiera sido posible acaso hablar con algún representante, ya sea de la empresa minera, con representantes de autoridades municipales, ¿ustedes pudieron hablar con alguien que le diera la versión oficial de qué es lo que ocurre ahí? No, la empresa está totalmente resguardada por antimotines, y nos quedó muy claro de que los antimotines no quieren la presencia de la prensa independiente, de hecho, por recomendación de la misma población, nosotros anduvimos un poco clandestinos, protegidos por la misma gente, en casa de ellos, acompañados siempre por algún poblador, para que no llegáramos a tener un contacto tan directo con la policía, porque nos habían contado que el día anterior ya habían tratado de perseguir a un periodista local de la mina y casi le dan alcance, pues que Periqueas mismas lo habían protegido. ¿La policía sabía que ustedes estaban ahí, tuvieron algún contacto con ellos? Nosotros cuando fuimos en la mañana y estuvimos cerca del colegio, llegó otro periodista que estaba en la zona y nos dijeron que en el lugar que estábamos llegaron oficiales a preguntar por nosotros, a preguntar que quiénes éramos, que de dónde veníamos y todo, pues preguntar, pero obviamente negaron que estábamos ahí, pues la gente que estaba en ese lugar donde estábamos, nos estábamos. Es decir, prácticamente ustedes fueron a un lugar dentro del territorio nacional que está tomado por la Policía Nacional a realizar como periodistas profesionales una labor clandestina, porque no se puede ejercer un periodismo abierto, digamos, a la luz de la población ante la presencia de la policía. Así mismo, sin el respaldo de la misma población, hubiera sido imposible hacer la labor. Creo que valió la pena porque la población estaba indignada con lo que están sacando los medios oficiales. Nos decían de que si éramos del Canal 4, prácticamente nos iban a linchar. Nosotros les decíamos que éramos de Canal 12, que trabajamos con usted y entonces ellos accedían inmediatamente. Pues ellos están conscientes de que esos canales están sacando imágenes, tomas de colegios que no son de la misma comunidad, no son de la mina Limón y que ellos dicen de que todo está normal cuando está el conflicto al Rojo y Hugo. Gracias, Carlos Herrera, Julián Navarrete. Nosotros reiteramos nuevamente nuestra denuncia sobre este hecho que constituye un acto de censura directa, no solamente en contra de nuestros colegas de Confidencial, en contra de la prensa independiente, en contra del derecho de la ciudadanía a estar informados. Denunciamos también esta situación de estado de sitio policial que se ha impuesto en esta comunidad y los invitamos a conocer los resultados de este trabajo, las fotografías de Carlos Herrera, que ya están disponibles en confidencial.com.ni. Este domingo, en esta semana, les presentaremos un reportaje de televisión de Julián Navarrete y una amplia crónica que se publicará también en Confidencial. ¡Gracias!